Hace pocos días conocíamos el escándalo formado en torno al jugador del Barcelona, la Minyamal, y la que sería su supuesta novia, Alex Parilla. Los rumores comenzaron al terminar la Eurocopa 2024, aunque ambos negaron su relación repetidas veces. Poco después veíamos la vuelta de la Minyamal de su viaje en Grecia, donde había pasado unos días con Alex, mientras que en redes sociales se había viralizado un video de ella en la que presuntamente le habría puesto los cuernos al jugador de fútbol. Tras la ruptura, el compañero de equipo español de la Min, Nico Williams, publicaba un video en el que se dejaba ver a la Min en las instalaciones del equipo culé, dando unos toques al balón mientras bailaba el ritmo de una canción triste. A ese mismo video lo titularon con el pie de foto la canción del verano. En el video se escuchaba la canción Mírame, que podría interpretarse como una clara indirecta a Alex Parilla. Mi amor, ¿para qué le digo que no? Su amor duele, pero huele. Que mientras yo me enredo a otras pieles, ojalá que otro me la consuelve. Ahora las redes han vuelto a su funcionamiento con la vida amorosa del joven jugador. Y es que podría haber nuevo amorío. Los rumores han surgido a raíz de unas fotos de la Min y esta misteriosa chica compartiendo momentos cariñosos, tal y como lo ha confirmado el periódico ABC. Los rumores no han cesado con esta presunta pareja. Y es que ahora conocemos el nombre de la chica con la que la Min Yamal está compartiendo varios días. Ella es Jackie Ligero. Y por lo que ha confirmado el periodista Javier de Hoyos, la Min está teniendo una táctica bastante específica para ella para que el mundo no caiga en conciencia de las relaciones de ambos, sea cual sea. Ambos se siguen en las redes sociales. De hecho, la Min suele darle me gusta a alguna de sus publicaciones. Lo curioso de este presunto amorío de verano es que ambos han pasado varios días de vacaciones. Y no solo lo sabemos por las fotos de Marbella que se hicieron públicas, sino que los seguidores del jugador del Barcelona han descubierto cierta similitud entre dos fotografías que subieron ambos. En una de las fotos que publicó, la joven salía posando en un espejo y grabando con su móvil enseñando una carcasa de colores bastante específica, que casualmente es la misma que aparecía en las historias de la Min Yamal.